¿En qué trabajas ahora? Cuéntanos. ¿Qué estás trabajando ahorita? Pues mira, no puedo decir mucho, nada más que ya empiezo un programa en marzo, pero todavía no puedo decir mucho. ¿En qué lado? ¿En qué latitud? Pues, Televisa. Ahí vamos a estar haciendo cosas. ¿No puedes decir nada? Todavía no, todavía no, pero tengo una junta el... ¿Hoy qué? ¿Es lunes, no? El martes. Mañana, mañana tengo junta. Qué padre, oye, qué padre, ¿no? Porque al final, bueno, ha sido muy versátil, has estado administrando tiempo. ¿Cómo te sientes ahora nuevamente como papá, ya que tu hija está grande y vuelves a cargar pañales? Yo creo que estoy condenado a trabajar toda mi vida, no sé cómo le voy a hacer para pagar la carrera de cuatro. Paola está haciendo cine en los Estados Unidos, ahorita anda haciendo una película aquí, la invitaron, arranca un documental y vuelve a la escuela en mayo. Así que estoy contento, un hijo de 12, Diego, Cristóbal, de tres años, ocho meses, que la noche anterior a Navidad se partió TV y peroné. Entonces, imagínate el rollo, mi mujer embarazada, yo de viaje con cosas y presentación, así que, para arriba y para abajo. Bien fuerte, ¿verdad? Cosas de la vida, todas son cosas de la vida, ¿no? Oye, qué padre, Adel, qué padre que tienes programa, qué padre que estás aquí con Adrián. Oye, hablando de la gira de Chaburruques, pues ya no te ves como ruco, Adrián ya se ve más cascado. No, ¿cómo crees? Estamos justo en el Chaburruques, en esa etapa estamos, ni para un lado ni para el otro. ¿Cómo lo vives? No, muy rico, porque yo no sé lo que vivan las personas con hijos ya mayores, pero yo con hijos chicos te sale energía porque la sacas. O sea, son como motores que te impulsan a hacer más cosas. No sé cómo funcionan con los demás, a mí me funcionó así. Entonces, me siento muy vital. Mucho éxito, Adel, gracias. Adel. 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 Adel.